Sí, bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas a la Santa Misa de hoy en este día lunes 15 del mes de noviembre donde damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, donde te invito también a ofrecer esta Santa Eucaristía por tus necesidades la ofrezco pidiendo a Dios por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos pidiendo también por todos los fieles difuntos, por Kelly Jareli Maldonado, Aurora Pérez Ledesma, José Ruperto Medina Luis Fernando Mujica y por todas las benditas ánimas del purgatorio anímate con humildad, con sencillez a compartir la Santa Misa pero también a vivirla a plenitud Yo tengo designios de paz, no de aflicción, dice el Señor ustedes me invocarán y yo los escucharé y los libraré de la esclavitud donde quiera que se encuentren en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén la paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, con humildad, con sencillez, con un corazón contrito vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados vamos a pedirle perdón al Señor al inicio de esta nueva semana para que la podamos iniciar con buen pie reconociendo delante de Dios nuestros pecados, nuestras faltas por eso con humildad vamos a pedir perdón al Señor decimos yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, amén Ten piedad Señor, ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad Señor ten piedad soy pecador soy pecador ten piedad y de mí Cristo apiádate contra ti yo pequé y de mí Cristo apiádate contra ti yo pequé y de mí Cristo apiádate Señor ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad la palabra de Dios la palabra de Dios del primer libro de los macabeos en aquellos días en aquellos días surgió un hombre perverso Antíoco Epifanes hijo del rey Antíoco que había estado como rehén en Roma subió al trono el año 137 del imperio de los griegos hubo por entonces unos israelitas apostatas que convencieron a muchos diciéndoles vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos pues desde que hemos vivido aislados nos han sobrevenido muchas desgracias esta proposición fue bien recibida a algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos entonces conforme al uso de los paganos construyeron en Jerusalén un gimnasio simularon que no estaban circuncidados renegaron de la alianza santa se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal por su parte el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus sudictos formarán un solo pueblo y abandonarán sus legislaciones en particular todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial ofrece ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado el día 15 de diciembre del año ciento cuarenta y cinco el rey antíoco mandó poner sobre el altar de dios un altar y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de judá quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban a quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la alianza y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley los condenaban a muerte en virtud del decreto real a pesar de todo esto muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la santa alianza muy agradable fue la prueba que soportó israel palabra de dios te alabamos señor ayúdame señor a cumplir tus mandamientos ayúdame señor a cumplir tus mandamientos me indigno me indigno señor porque los pecadores no cumplen tu ley las redes de los pecadores me oprimían pero yo no olvido tu voluntad ayúdame señor a cumplir tus mandamientos líbrame de la opresión de los hombres y cumpliré tus mandamientos se acercan a mí los malvados que me persiguen y están lejos de tu ley ayúdame señor a cumplir tus mandamientos tus mandamientos los malvados los malvados están lejos de la salvación porque los han cumplido porque no han cumplido tus mandamientos cuando veo a los pecadores siento disgusto porque no cumplen tus palabras ayúdame señor a cumplir tus mandamientos tu palabra me da vida confío en ti señor tu palabra es eterna y en ella esperaré el señor este con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo cuando jesús se acercaba a jericot un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna al oír que pasaba gente preguntó que era aquello y le explicaron que era jesús el nazareno que iba de camino entonces él comenzó a gritar jesús hijo de david ten compasión de mí los que iban adelante lo regañaban para que se callara pero él se puso a gritar más fuerte hijo de david ten compasión de mí entonces jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran cuando estuvo cerca le preguntó que quieres que haga por ti él le contestó señor que vea jesús le dijo recobra la vista tu fe te ha curado en seguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a dios y todo el pueblo al ver esto alababa a dios palabra del señor gloria a ti señor jesús vamos a decir todos ven espíritu santo ven espíritu santo y envía desde el cielo y envía desde el cielo un rayo de tu luz un rayo de tu luz para que nos ilumine para que nos ilumine nos de sabiduría nos de sabiduría nos de entendimiento nos de entendimiento para escudriñar para escudriñar la santa palabra de dios la santa palabra de dios y hacer la vida y hacer la vida en medio de nuestra vida amén en medio de nuestra vida amén damos gracias a dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder estar para la escucha de su santa palabra esta lectura del primer libro de los macabeos es importante también porque nos va a presentar a nosotros los católicos que dentro de la biblia católica donde aparecen la primera y segunda de macabeos ya que nuestros hermanitos separados pues no lo tienen pues mucho menos se van a enterar de lo que presenta esta lectura que tú has escuchado en este día y es que nos refiere de que va a subir un hombre perverso dice en aquellos días surgió un hombre perverso un hombre un ser humano perverso malo déspota que va a aniquilar a todos aquellos que se coloquen en contra de lo que él va a dar en medio de su reinado y todos aquellos que se habían adherido a dios muchos van a renegar de la fe otros van a morir otros van a dar su vida para seguir confiando siempre en el señor y es lo que dice llamado antíoco epifanes hijo del rey antíoco que había estado como rehen en roma subió al trono hubo por entonces unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos diciéndole que pasa que así como en el tiempo en que estaba el rey antíoco epifanes que habían personas apóstatas que estaban renegando de la fe que habían puesto en dios que ya no querían seguir a dios estaban apostatando de la fe también hoy encontramos personas que están apostatando de la fe católica cuantos hermanos cuantas hermanas apóstatan o rechazan la fe dicen que ya no creen en dios que ya no creen en la doctrina de la iglesia católica que se van para otro lado empiezan a insultar a todos los sacerdotes a meterse con todos los que tienen un seguimiento con dios porque están apostatando de la fe lo mismo pasó también en el periodo del rey antíoco dice que convencieron a muchos diciéndole vamos a ver cómo los convencieron vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos pues desde que hemos vivido aislados nos han sobrevenido mucha desgracia porque dios le dio no se junten con todos los que van a sacar de este país cuando tomen la tierra prometida no se van a juntar con ninguno de ellos van a ser un pueblo escogido para dios pero entonces ellos como habían apostatado de la fe convencieron a muchos y le dijeron es que que desde que vivimos aislados nos han sobrevenido mucha desgracia echándole la culpa a quien la culpa a dios no es que desde que nos hemos apartado de las personas desde que nos hemos apartado de los pueblos y hemos acercado nuestra fe en dios lo que nos ha venido es desgracia tras desgracia pero es que ellos no se daban de cuenta que no era por dios sino que eran por ellos mismos porque ellos estaban renegando de dios y estaban solos a la interperie de su perverso corazón entonces tenían que sufrir la desgracia de cada uno de sus pecados que habían cometido pero como habían apostatado y así hace nuestros hermanitos separados los protestantillos los protestantes que ellos han apostatado de la fe entonces empiezan a hablarle a muchas personas en contra de la iglesia católica en contra de los sacramentos y usted muy bien sabe cuáles son los temas que parecen un disco rayado que ellos no se sacan de la mente para convencer también a muchos de que apostaten de la fe y se vayan por el camino malo por el camino perverso esta proposición fue bien recibida y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él la autorización para seguir las costumbres de los paganos entonces como unos dijeron que sí pues fueron intercederos ante el rey y el rey como dice el inicio de la primera lectura al inicio de esta lectura dice que era un rey perverso estaba con dios no estaba en contra de dios entonces llegaron los malos le dio play le dio que sí que podían apostatar de la fe y que podían asumir las costumbres de los paganos algo que dios les había dicho que no lo hicieran porque hay un solo y único dios verdadero y que hicieron ellos no renegaron también de dios renegaron de su fe renegaron del señor y entonces se fueron a buscar culturas de los paganos para adherirse a ellos y así pasa también cuántas personas que asumen a un poder no instauran también sus propias apostasías para que la gente lo siga ponen como hizo también el rey antídoco epifanes ponen estatuas para que la gente vaya allá y se postre y llore y les pida también allá y les coloca así como hizo también arón cuando faltó y se le dijo aquí está tu dios este es el todo poderoso este es el eterno lo mismo que hicieron con el cuando estaba el rey antídoco que apostataron de dios así también hacen hoy en día han apostatado de la fe para seguir cultos y doctrinas paganos malvados y perversos dice entonces conforme al uso de los paganos construyeron en jerusalén un gimnasio y empezaron a dar reacciones de rechazo para con dios no a la circuncisión no a todo lo que dios pues también había dado que pasa que tú y yo debemos saber muy bien que van a venir personas a querer desestabilizar la fe de cada uno de nosotros que van a apostatar que van a levantar falsos testimonios que van a hacer actos inmorales para que otras personas sigan pero yo te digo a ti si tú eres un verdadero católico un verdadero hijo de dios una verdadera hija de dios tu fe tiene que ser fuerte así como la de este ciego tenía una fe grande puesta en dios porque este ciego estaba suplicándole jesús hijo de david en compasión de mí le decían cállese 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 no moleste el maestro cállese la boca no grite más no lo va a escuchar entonces él no le importó eso siguió gritando más fuerte hasta que fue escuchado y es también lo que nos presentaba la primera lectura dice por su parte el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaron sus legislaciones particulares todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial ofrecieron sacrificio a los ídolos y profanaron el sábado estaban apostatando de dios de la fe que se les había inculcado a ellos por medio de sus antepasados por medio de sus padres porque porque muchas personas también van a venir a apostatar eso a nosotros nos tiene que fortalecer la fe si alguien apostata usted tiene que decir no yo no yo voy a fortalecer mi fe yo voy a creer más en dios yo voy a fortalecer la oración yo voy a fortalecer la vivencia de la eucaristía ese encuentro personal con el señor yo voy a creer en los sacramentos que fueron instituidos también por dios cuando estuvo aquí en la tierra y es lo que nosotros debemos tener también en consecuencia de lo que dios nos ha dejado y que debemos nosotros ser como lo que dice al final de la primera lectura escucha con atención a pesar de todo esto muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros que dice que a pesar de toda la barbaridad de apostasía que muchos habían hecho y seguían haciendo dice que muchos también permanecieron fieles a dios muchos israelitas permanecieron firmes y es lo que tú también tienes que tener en medio de tantas situaciones malvadas y perversas que tenemos en este mundo tu fe no tiene que flaquear tú tienes que mantenerte firme en el seguimiento de dios prefirieron la muerte escucha prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la santa alianza muy grande fue la prueba que soportó israel prefirieron la muerte y aquí nos trae a nosotros acotación esto a los mártires ellos prefirieron morir antes que fallarle a dios ellos prefirieron morir antes que ir en contra de lo que dios ha mandado y es un claro ejemplo para que tú no decaigas en tu fe para que la fortalezcas más a ejemplo también del ciego que estaba sentado al borde del camino que lucas no presenta el nombre pero que los otros evangelistas nos dicen que era bartimeo que tuvo una fe tan grande para seguir gritando para seguir pidiéndole a dios hasta el punto en que se lo llevaron a jesús porque jesús se detuvo y que le dijo que quieres que haga por ti y él le dijo que vea señor y jesús le dijo recobra la vista tu fe te ha curado no pierdas la oportunidad también de suplicarle de pedirle a dios que tu fe sea grande sea fuerte no te dejes arrastrar por los malvados por los aquellos que están apostatando sino que tu fe sea una fe inquebrantable en una confianza grande para con dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén con humildad presentamos a dios la ofrenda del pan y del vino te invito a presentar tu vida a presentar tu familia también y a presentar tu ofrenda en ayuda a la iglesia en sus necesidades te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor por este pan que nos viste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor hora de hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso que el señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria en su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia concedenos Señor que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el señor Dios del universo Dios del universo llenos están llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tómen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu bico te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cada cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Silvestre San Miguel Arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merecamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor este siempre con ustedes con el Espíritu como el Corte de Dios nos damos el abrazo de la paz se les aprecia con todo el corazón la paz el Señor este contigo con el Espíritu la paz el Señor con el Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 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 dichoso dichos son los invitados a la cena del Señor Señor no es digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna amén el cuerpo y la sangre amén el cuerpo y la sangre amén el cuerpo y la sangre amén creo yo creo en ti Señor Creo yo tengo fe, creo desde mi juventud, creo en el amor, la guerra muerde la esperanza, el egoísmo sigue en pie, no es suficiente motivo para perder yo mi fe. Creo yo tengo fe, creo desde mi juventud, creo en el amor, la guerra muerde la esperanza, el egoísmo sigue en pie, no es suficiente motivo para perder yo mi fe. Creo yo tengo mi fe. Creo yo tengo fe, creo en el amor, la guerra muerde la esperanza, el egoísmo sigue en pie, no es suficiente motivo para perder yo mi fe. Con tu granito de arena para ayudarles a comprar ropa, zapatos, juguetes, cuadernos y si deseas enviar también te puedes comunicar conmigo a través del número de whatsapp más 58 414 520 58 37 y que el señor les bendiga siempre.